Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring, Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. En apoyo a un nuevo periodo del alcalde de San Miguel, Will Salgado, empresarios y familiares se unieron al Edil, que busca su sexto periodo en la comuna de San Miguel. Realmente aquí fue una convocatoria que nació de la idea de la hija de Will Salgado, Tatiana Salgado, que me dijo que había que hacer un convivio en respaldo y apoyo a su padre allá en San Miguel. Y como el rancho migueleño es un espacio que identifica a los migueleños en la región, entonces, ¿por qué no hacerlo acá? Como amigo, como persona, yo siempre he admirado a Will. Will ha hecho muchísimo por San Miguel. Y lo que no se ha hecho, pues, no está a su alcance. Muchos hablan de la inseguridad de San Miguel, pero se les ha dicho en repetidas veces que la inseguridad de San Miguel y la de El Salvador no corresponde a los gobiernos municipales. Oscar, ¿te sientes contento con lo que ha hecho durante estos 15 años el alcalde de San Miguel? Como migueleño, extremadamente contento. Ha hecho muchísimo, ha hecho mucho. Por ejemplo, el Estadio Charlet, si tú como migueleño también te acuerdas cómo era allá en los años 80, ahora el Estadio Charlet es una maravilla, es una belleza. Da gusto ir a correr, da gusto ir a caminar, llevas a tu familia, las diferentes canchas, practicando diferentes deportes. Y todas son obras de Will Salgado y muchísimas obras. El alcalde Will Salgado se conectó vía Skype desde San Miguel y contestó todas las inquietudes de los migueleños radicados aquí en los Estados Unidos. Esta tarde, pues, en el convivio que tuvimos con él, justamente le hicimos muchas preguntas, una de las cuales fue la pregunta que le hice yo con respecto a qué opinaba Will Salgado con los nuevos proyectos que vienen para San Miguel. Se dice que en San Miguel hay una obra grande que está por construirse, lo que es un Walmart. Contestó él que debido al alcalde de San Alejo no dio los permisos y eso no viene a ser una... Al contrario, viene a ser algo para mejorar lo que es San Miguel. Él pudo decir también a través de la entrevista de que a él no le afecta. Al contrario, ayuda al pueblo de San Miguel para poder tener mejores beneficios. Tatiana Salgado, quien es hija de Will Salgado, aprovechó el momento para mandar un mensaje a toda la comunidad en apoyo a su padre. Ustedes han visto las obras a lo largo de 15 años. Ha sido un buen alcalde y primero Dios vamos a seguir en él. ¿Cuál es el mensaje que le envía a través de las cámaras de 6 vigentes a su padre que está en San Miguel? Que le quiero mucho y que lo seguimos apoyando desde acá. Yo voy a ir para allá. Y pues muchas gracias, agradecerle a todos los amigos que estuvieron ahora aquí apoyándolo. Tuvimos una buena asistencia. Will Salgado lleva 15 años al frente del gobierno municipal. Su contrincante más fuerte es el candidato por el FMLN, Francisco Pereira. El CDU le da la pelea con el licenciado José Barahona y el PDC, Conomar Ruiz. Las votaciones serán el primero de marzo y será hasta entonces que conoceremos quién será el nuevo alcalde de San Miguel o si el señor Salgado permanece en la silla edilicia. Para así es mi gente, Rosy Montesinos. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring, Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia.